saludos a todos aquí chris nuevamente para otro review esta vez voy a estar hablando de de 355 o de los 355 una película que lanzó el 7 de enero no había tenido la oportunidad de verla hasta ahora y qué les puedo decir es una película de espionaje bastante genérica tiene sus cosas cool tiene ideas innovadoras pero creo que debieron explorarlas un poco más en vez de mantenerse en el típico película de acción de tiroteo con fu bueno con fu no pero de pelea este y una pero la trama lamentablemente pues se definió bien genérica la hemos visto 80 mil veces en cualquier otro lado y si a pesar de que es una serie de espionaje pero llega como que el espionaje espionaje llega hasta cierto momento en la película y de repente se vuelve un tiroteo fest literalmente eso es tú ves escena tras escena disparo 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 paramos vamos a hablar un poquito vamos disparo 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 y peleas y toda la cuestión y así corre prácticamente toda la película y no hay mucho más contexto aparte de eso si tiene unas ideas cool como el hecho de que todas las protagonistas en las películas sean mujeres usualmente en películas de acción siempre vemos al al actor hombre como el protagonista y el resto y si vemos una mujer o algo por el estilo este en en roles secundarios o simplemente es un amor romántico o aparece hace dos o tres tomas y ya pues aquí no aquí hicieron algo bien interesante que pusieron todas las actrices mujeres tenemos cinco actrices mujeres en la película no las ponen que son de diferentes nacionalidades realmente pues no investigue si son de diferentes nacionales realmente pero la película si nos presentan como que son de diferentes nacionalidades tenemos a jessica jessica chastin tenemos apenas la percruz fan fan bidén obviamente si ella es de china tenemos a diane krueger ella es alemana o alemana americana si no me equivoco tenemos a lupita ningo creo que ella es de áfrica si no me equivoco pero creo que es americana también y entonces tenemos a otros actores el tenemos a sebastian stan que ese es el malo en la película pero es un malo que tampoco se desarrolla por cuestión de que lo que mencionó anteriormente que todo el tiempo es acción en la película y tenemos a sebastian stan si no saben quién es él él es winter soldier en las películas de marvel así que no usualmente no vemos a sebastian stan en más ningún lado últimamente pero él pues lo vimos aquí y mira hizo un papel decente como malo usualmente no lo vemos como malo pero aquí hizo un papel decente con el poco libreto y por la poca presentación que él tiene porque no tiene mucho screen time en la película sea que eso sale al principio par de escenas después sale a mitad par de escenas y dos o tres escenas al final también eso él no tiene muchas escenas en la película lamentablemente son un villano no muy desarrollado en la película te dicen si hay otros villanos pero tampoco los desarrollan correctamente y salen bien poco lamentablemente toda la película así se enfoca en estas actrices de diferentes nacionalidades batallando o uniéndose en una misión de espionaje como lo que empieza como una misión de espionaje a una a reunirse para batallar enemigo donde quiera que esté eso es la película como tal si cada personaje tiene una motivación pero tampoco las hacen como el centro de atención simplemente como que esta es la misión tenemos que seguirla porque si no el mundo está en peligro y ya pero como que no hay una motivación de ninguno de ellas aparte de querer salvar el mundo creo que lupita que la mencionó creo que también sale en la película de wakanda es verdad la de black panther si no me creo que sale ahí así que tenemos personas tenemos actrices bastante reconocidas christina jessica jessica chastin la hemos visto por ejemplo la película de creo que de aliens y cosas así lo hemos visto en par de otros sitios y perna lópez cruz obviamente pues todo el mundo sabe quién es perna lópez cruz así que nada tenemos buenas actrices buenas actrices buenas escenas de acción porque no puedo decir que la película es mala en ese aspecto tiene escenas de acción prácticamente del principio hasta el final tiroteo va tiroteo viene si te gusta ver ese tipo de película donde es vamos a tirotear a todo el mundo de principio a fin vamos a supuestamente a rescatar el mundo mientras lo hacemos pues está bien chévere te va a gustar pero si estás buscando algo más darle un poco más de contexto a estos personajes el desarrollo del villano el desarrollo de cada una de ellas algo ir más allá de que es una película de tiroteo pues realmente no vas a encontrar nada aquí o sea todo está no está desarrollado en la película lo único que desarrollaron es todas las tiroteos y explosiones y todo lo que ves ahí la película dura como no sé como dos horas dos horas aproximadamente dos horas y diez por ahí más o menos son es poco extensa para el poco fruto que da creo que toda esta película pudo haberse reducida a hora y media y teníamos exactamente el mismo producto nada eso prácticamente es mi opinión de 355 una película bien genérica nada se desarrolla si te gusta el tiroteo chévere si estás aquí por las actrices y ves la trama que está detrás de cada una de ellas pues no la hay realmente no la hay aparte del fin de salvar el mundo no hay nada más detrás de estas o no te vas a enamorar con la trama en ningún momento dado así que esa fue mi opinión espero que les haya gustado dale like si te gusta este vídeo o si no te gustó pues dale like lo que tú quieras déjame saber en los comentarios si viste 355 si te gustó o no te gustó si te pareció alguno de los personajes más interesantes que otros dale subscribe y dale a la campanita para que seas notificado cuando hay nuevos vídeos como este y ese subscribe y ese like nos viene súper bien así que por favor el like si le das like nos ayudas a aparecer en más sitios en youtube y ese subscribe pues también nos ayuda al crecimiento así que gracias a cada uno de ustedes que haga esas cositas y nos vemos en el próximo vídeo